Buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos. Es una alegría estar aquí con vosotros y sobre todo acompañar a Miguel Ángel Cervantes Almodóvar. Un día alguien me llama por teléfono y me dice, soy Miguel Ángel Almodóvar, no me conoces. Dice, pero es que he leído un libro en la biblioteca de un tal Antonio J. Sánchez y no sé si le conoces. Digo, pues sí, sí que le conozco, es amigo nuestro y es compañero de la asociación. Y dice, es que me gustaría que me pusieras en contacto con él. Claro que le puse porque Antonio Sánchez, entre otras cosas, es él y es un poeta extraordinario. Les puse en contacto. Nosotros pertenecemos a la Asociación Española de Amigos de la Poesía, a CEAPO, ubicada aquí en Móceles. Y desde entonces, pues Miguel Ángel apareció entre nosotros. No era una aparición, era él, real. Y bueno, pues seguimos nuestra familia. También recibí una llamada diciendo a Rosa que voy a presentar mi libro, Revelaciones del Fulgor, y si me puedes pedir un espacio. Y pues claro, pues ahora mismo nos han dado este espacio. Pensábamos que se llenaría, pero es que es muy complicado un sábado levantarse en un sofá. Esa es la verdad, es muy complicada. Bueno, pero estamos los que somos ahora mismo. El micrófono ya os he dicho que aguanta lo que aguanta. Y bueno, voy a presentar. Estamos encantados de haber conocido a Miguel Ángel, es verdad. Es muy especial. Todos los viernes nos manda una grabación que hace de algún poemario, de algunos poemas, y me parece que lo hace prácticamente bien. Yo he leído parte del libro de Revelaciones del Fulgor. ¿Esto no funciona? Sí, sí, sí. La verdad es que es un libro que a mí me ha llamado mucho la atención porque parece que es un simple poemario y de eso nada. O sea, es un libro incluso de autoayudos, de autoayuda, si hay que definirlo de alguna forma. Os va a intentar. No sé la presentación que nos tendrá preparada Miguel Ángel. Pero el libro está preparado. Parad leerlo porque la verdad es que emociona, gusta y llama. Miguel Ángel Cervantes, su novia Ana, Antonio J. Y me siento. Rosa Fabricio de Núñez. Bueno, muchas gracias por estar aquí todos. Voy a empezar con los agradecimientos. y podemos intentar que esto sea dinámico y a la par que el motivo, porque la idea es crear una experiencia. Yo os avisé al grupo de ASEAPO, de los poetas, que están allí, a algunos representantes, pues les dije, oye, venir, porque hoy tienen también feria del libro en otros sitios, o sea, se han tenido que repartir el personal. Y luego otros amigos de Ana, que estuvimos otra vez con ellos, oye, venir, que es una experiencia, ¿vale? Y a otros de vosotros, que ya habéis estado, algunos de vosotros ya habéis estado en presentaciones de otros libros míos, y lo que se pretende es que os llevéis o no el libro, a ser posible que sí, es que podéis recordar que habéis estado en un evento de poesía que a veces tiene muy mala fama, ¿no? Porque se pone aquí un señor, alguien, un atril, y a los diez minutos estáis ahí, ¿no? Vamos a intentar que no sea así, ¿vale? Y ha sido curioso porque vinimos Federico y yo hace unas semanas a verificar cómo presenta Antonio. Él no lo sabe, pero veníamos a ver, digo, me va a presentar a ver cómo es este señor. Poeta es magnífico, de hecho, la ha contado Rosa, un día le dije, oye, que voy a recitar tu libro, porque me ha gustado, y me das permiso, y dices, sí, sí, ¿cómo no? Cualquier paleta va a decirle que no, recítame todo lo que quieras. Y el caso es que de entonces tenemos buen feeling, buen rollo, y, bueno, pues, me venían noticias de cómo era, cómo poeta y tal, aparte de lo que leía y como, luego, como dinamizador de eventos como este, ¿no? Y es que al final coincidimos mucho, o sea, vibramos mucho y no nos conocemos de nada, dos veces que nos hemos visto, tres, y llevamos el mismo rollo. No lo sé, pero, o sea, no lo sé, sí lo sé, lo siento, ¿no? Entonces, cuando vimos la presentación de una amiga suya, mi hermano aquí, Federico y tal, dijimos, esto es lo que quiero. O no, cuando salimos digo, esto es lo que quiero para mi presentación. ¿Por qué? Porque una disertación aquí súper académica y tal, que está muy bien, ¿qué te llevas? ¿Qué es de lo mío? ¿No? Y lo que ha dicho también Rosa es importante, porque, y también me lo ha comentado antes de empezar, es que esto tiene una finalidad este libro, es para algo, y lo vamos a ir desgranando, no le voy a decir nada más, ¿eh? Y lo único es agradeceros a los presentes, gente que estáis de aquí del mismo Móstoles, de los pueblos de alrededor, de la otra punta de la Comunidad de Madrid, que han venido ahora, ponernos aquí adelante, por favor. Es que luego va a haber una experiencia y estamos todos agrupados, la energía. Es que Pilar sabe de estas cosas. Es una experiencia de mindfulness poético y, bueno, es una, bueno, vieja, no, joven, una amiga y compañera de transpersonal de meditación y mindfulness. Y, bueno, pues ya cuando nos conocimos ya empezaba a hacer cosas como esta, ¿no? Y, bueno, ahí en un local que tiene en Alcalá, pues también hicimos algunas cosas ya. El embrión de lo que vamos a hacer aquí en Alcalá hace ya unos años. Y, bueno, pues estoy muy agradecido a todos los que estéis aquí, a los que no habéis podido venir. Agradecimiento también a la editorial, porque un día vi en internet, mándanos tu manuscrito y tal, que te lo publicamos. Cosa rara, porque luego al final te dicen, sí, son 240 o 550 y tal, ¿no? Y, bueno, pues les gustó y lo publicaron. Y luego también a SEAPO, hay que decir también lo del alcalde y la alcaldesa, no hace falta. Bueno, al concejal o concejala le agradecemos que nos haya cedido el… Hombre, hay que mandarle la grabación y que esté presente, ¿vale? Y, bueno, pues muchas gracias a todos. Es verdad, vamos a ver, que este centro hay que conseguirlo, ¿vale? Yo vivo en el pardo y me ha costado y tengo que venir a Mostones, es por el, vamos, concejal seguro, ¿no? La concejala o la madre rosa que para estas cosas… O no, Antonio, lo gorda. Tiene muchas manos, extendidas por todos Mostones. Bueno, gracias. Prepararos para una experiencia. Entonces, respirar profundamente, ¿eh? Vamos a… Bueno, casi todos los que me conocéis sabéis qué es lo que tengo que hacer. Vamos a abrirnos a las revelaciones del fútbol. Bueno, primero, Ana Vidal, prologuista del libro, a la que, bueno, la convencí, no me costó mucho, pero la convencí. Y creo que hizo una parte importante del libro, ¿no? Y lo hablaba antes con Antonio, ¿no?, que es poeta, nosotros somos poetas, ella no. Y ella, al escuchar los poemas, al leerlos, da una visión que es lo que me gustaba, ¿no?, que quisiese que compartieses como persona ajena a la poesía, que le gusta la poesía, pues le dice que le gusto yo, y lo que hago. Y eso está bien, ¿no?, porque le he leído cosas de Antonio, puede gustarle alguna cosa, de Vicente, Rosa, de quien sea, pero es una persona que se ha enfrentado a revelaciones del fútbol, al libro, de una manera como casi… Y voy a decir que sí, son mayoría los que no son poetas los que están aquí, ¿vale? Entonces, como la mayoría de vosotros, os enfrentaríais al libro. Entonces, yo creo que ella va a explicar, pues, lo que tenga que explicar del libro. En parte, me imagino que coincidirá con el prólogo, pero que sepáis que es un prólogo que está bien, Antonio. Nosotros como poetas decimos, oye, me han hecho un prólogo que está muy bien y muy significativo para poder comprender el libro. Y ahora ella que hable de lo que quiera. Sabe que tiene ahí sus 15 minutos. Buenas tardes. Bueno, pues, si me dejé convencer para escribir el prólogo, y como dice el prólogo, no soy escritora todavía, pero, bueno, me atreví. Y lo que hice fue aquí, bueno, no os voy a contar lo que pone en el prólogo, porque os voy a dejar ahí la curiosidad para que queráis leerlo directamente del libro. Pero sí, os cuento un poco mi visión de este libro que hoy estamos presentando, porque, veréis, cuando yo conocí a Miguel Ángel, fue en un taller de haikus, en una convivencia de senderistas. Y él estaba haciendo ahí un taller de haikus, y yo no había oído hablar nunca de los haikus ni de los tankas. No tenía ni idea de que se podía hacer poesía sin rimar. O sea, para mí, la poesía era algo que tenía mucho que ver con la expresión muy suntuosa de todo lo que te rodea, de lo que uno siente, de lo que fuera, ¿no? Así, con muchos adjetivos y con mucha rima. Y para mí eso era la poesía. Y, bueno, yo tampoco es que haya leído demasiado. Pero cuando me encontré con esto, dije, esto no tiene nada que ver con lo que yo… esto se llama poesía también. Bueno, entonces lo que me encontré en este taller de haikus, que luego hay muy poca diferencia con los tankas, porque son un par de versos más los tankas, y entonces lo que me encontré es que aquí uno no se explaya. Con este tipo de poesía uno tiene que concretar muchísimo la idea que quiere transmitir. Entonces, era vamos a pensar en el taller, ¿no? Nos decía, vamos a pensar en este concepto y vamos a plasmarlo en tres versos, en este caso son cinco, los del tanka. Aquí hay una mezcla entre unos y otros para concretar una idea muy específica y ponerla en muy pocas palabras y tratar de meter todo ahí, en tan poco espacio. Entonces, tienes que tener las ideas muy claras. Para sintetizar de esa manera, para resumir hasta ese punto, tienes que profundizar mucho. Y entonces lo que encontré es una poesía muy profunda, tan profunda que cuando me pongo a leer me lleva a intentando llegar a donde él está, desde donde el autor está escribiendo, ¿no? Y entonces ahí me resulta una poesía muy meditativa, una poesía en la que uno reflexiona, profundiza. Y no es un libro que se vaya a leer así del tirón porque también se puede, pero la posibilidad de leitarte en cada una de las ideas que se transmiten de una forma tan concreta y al mismo tiempo tan disruptiva porque también te hace como el efecto Koan, ¿no? Que te pone a pensar, te pone a interiorizar, a ver en qué punto te encuentras. Por otra parte, otra cosa que yo he descubierto con Miguel Ángel, que le gusta tanto el sonido, le gustan tanto los cuencos y le gustan tanto los delgón y todos los sonidos que te ayudan a ponerte en una frecuencia vibratoria, es que, bueno, esto en general todos los libros, pero la poesía concretamente te pone en una frecuencia vibratoria, dependiendo de lo que tú estés leyendo, te va a poner a vibrar en unas sensaciones, en un sentir, en una forma de vibrar que te mantiene durante todo el tiempo que estás en esa lectura, que estás con ese libro, te mantiene vibrando en esa frecuencia y entonces depende de lo que tú estés vibrando ahí, así te sientes. Y lo que encima ya culmina con Revelaciones del Pulgor, que a mí me toca tanto, es que muchos, él no lo ha dicho, pero muchos de estos poemas están escritos mientras yo estaba dirigiendo meditaciones, en vez de meditar se ponía a escribir. Entonces, hay un lenguaje que para mí es muy mío, es muy directo, tiene mucho que ver con cosas que yo hago y entonces me ha tocado mucho, me ha tocado mucho y por eso me ha encantado también participar del libro, de la presentación y de todo, porque siento que aquí hay mucho de mí, que hay otros poemas, hay algunos que no están escritos estando conmigo, pero sí hay un caminar que estamos haciendo juntos y ahí se congrega, se conjunta bastante los dos caminares, los dos caminos que estamos haciendo, son muy paralelos. Y bueno, pues esto es un poco todo lo que yo estoy recibiendo de este libro, de cómo me va transmitiendo, de cómo me va poniendo a vibrar en esa frecuencia, cómo me mantiene ahí todo ese tiempo y eso puede llevarte a donde tú quieras llegar. Entonces sí que puede ser terapéutico, puede ser sanador, puede ser meditativo, puede ser lo que quieras, o sea, el conjunto te da una forma y luego cada uno de ellos te va llevando a una manera distinta de enfocarlo. Como además tiene diferentes capítulos, cada uno de ellos va como sondeando una parte de la vida, una parte del cuerpo, de la mente, de Dios, de la energía, de la luz. Entonces está abarcando a un nivel espiritual una profundidad que yo no había sentido en otros libros hasta ahora. Y bueno, yo estoy encantada, estoy encantada, muy agradecida de poder estar aquí haciendo esta presentación con vosotros. Y yo creo que no tengo mucho más que decir, se supone que tenía diez minutos, pero lo dicho, dicho está. Los he ajustado, los he ajustado, los he resumido. Es que claro, hablando de los tancas que resume tanto y que te lleva a profundizar tanto, claro, cuando uno se pone a escribir, además, cuando uno lo intenta en un taller, como hice yo por primera vez, me puse a intentar escribir algo así. Además, me encantó porque es parte como de él, está prohibido rimar. Y dije, ah, bueno, vale, porque las rimas al final pueden ser, no siempre son muy… Claro, cuando te fluye, cuando vas desde dentro y te sale todo tan armonioso, tan bonito así, sí, pero cuando uno está buscando una rima forzada, al final puede salir algo terrible. Y entonces, eso es lo que me pasaba a mí, que me salía una rima terrible porque lo único que buscaba era la rima, pero es que no se trata de eso, se trata de expresar. Hasta donde yo he llegado, que todavía ni siquiera me he puesto. Pero el ponerme ahí a sintetizar esa frecuencia, esa idea, ese movimiento, eso que se va transmitiendo con la palabra. Ahora, además, hay otra cosa que pasa con los libros, que no lo tiene nada más en ningún otro medio de comunicación que no sea el escrito. Cuando uno está, por ejemplo, viendo una película, la idea le viene de fuera adentro. Pero cuando uno está leyendo un libro, se le cuela la idea adentro y entonces se hace en el pensamiento. Todo lo que nos viene de fuera está ajeno a tu pensamiento, lo tienes que procesar, lo tienes que integrar, pero en la lectura esa imagen, ese pensamiento se te hace en la mente. Porque uno está leyendo y está leyendo de forma en bajito o en voz alta, no importa, pero llega así, ¿no? Se te ha colado, se te ha colado en el pensamiento como si alguien más estuviera escribiendo en el lienzo de tu mente, en el libro vacío o estuvieras pintando en tu mente en el mismo lienzo en el que tú piensas. Y entonces es como que se te hace tuyo y a partir de ahí lo vibras. Así que creo que esto no se podría hacer en ningún otro medio. Yo le he vuelto a partir de esto, de este libro y de todo lo que está haciendo Miguel con los libros y con el recitar y con todo lo que hace, estoy volviendo otra vez a querer leer, a querer enamorarme de los libros, a volver a verlos. He vuelto a reconceptualizar como tesoro a cada uno de estos libros que transmiten, ¿no? Ahí desde que se te mete dentro y a partir de ahí ya se expresa. Y bueno, pues, revelaciones del fútbol. Bien, gracias Ana, pero, ¿hay un pero? Siempre. Siempre. Y un esco. Bueno, si queréis, le podéis preguntar algo respecto al prólogo o al libro, a ella. Algo que a lo mejor, porque el autor o incluso el presentador, que encima es poeta y la está analizando, que consta que hay que tener su raya cosas y tal, la hemos analizado de una manera, pero ¿queréis hacer alguna pregunta a la prologuista que ya os ha dado pistas? Me ha encantado porque no he hablado del prólogo, es para que lo leáis, que merece la pena. ¿Queréis hacerle alguna pregunta? ¿Hay libertad? Ella está abierta a... Si no queréis preguntarle nada, pero hay gente que dice, ¿qué ha pasado con esto? No. Sí, yo sí quiero hacer una pregunta. No, Miguel. Hola, señorita prologuista. ¿Qué es para ti el fulgor? Pues mira, no te lo sé decir en palabras, pero... Lo que me revela aquí el fulgor es una luz interior, es una esencia, es un estado, un estado de ser. Eso sería lo que yo saco. Así como definición de fulgor, no sé si se corresponde, pero es la idea que yo me he llevado con las revelaciones del fulgor. Esa esencia, esa esencia, esa luz interior. Tengo que corroborar, o sea, la idea, y donde surge el nombre, es de esa experiencia, no es cinuística, pero esa experiencia interior, esa luz interior que te revela, que te habla, ¿no? Lo decía antes también, bueno, lo decía antes, lo dije en una canción fitopáe, ¿no? Hago lo que me invade, todo viene de dentro. Y es eso, ¿no? Eso que te invade, esa luz, es lo que viene de dentro y es lo que luego intenta expresar aquí. O sea, que muy bien. ¿Hemos coincidido? ¿Alguien más? No es obligatorio, es simplemente que a mí me gusta que le pregunte nada por lo que te está bien. Además es una persona que no te conoce. O sea, aquí no está comprado ni nada, que Miguel me conoce a mí y poco más. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente parte, que es, no te voy a decir que es la más técnica, porque no, pero Antonio hace unas presentaciones desde un punto de vista que a mí me gusta. Voy a ver lo que nos tiene preparado. No, 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 no espero, ya no espero. Lo bueno que tiene esto de las relaciones del fulgor es que uno aprende a no esperar. O sea, que yo creo que sí te escucha bien. Antonio J. Sánchez, poeta y presentador de este acto. Cuando empecé a leer este libro me acordé de Walt Whitman. Nos acordamos mucho los poetas de Walt Whitman, que es un grande. Y al principio de su libro de hojas de hierba, con una cita que es muy repetida, que es eso de esto no es un libro. Quien lo toca está tocando un hombre. Entonces, cuando me encontré este libro, pues pensé algo parecido. Esto no es un libro de poemas. Se puede leer como un libro de poemas, puedes buscar, son tancas, lo puedes analizar, siete, cinco, cinco, siete, cinco, pero no había la idea de hacer, o por lo menos a mí no me transmite la idea de que, oye, yo quiero hacer un libro de poemas, quiero pulirlo estéticamente, quiero meterme dentro de ese envase que es la poesía, sino que quería hacer otra cosa. A mí más me daba la sensación de que quería construir un vehículo, una herramienta, un pretexto para crear experiencias, que lo repito una y otra vez. Entonces, esa es la primera idea que a mí me transmitió. Entonces, me atrevo a decir que si esto no es un libro, te tengo que contradicir y yo tampoco soy un presentador. Porque un presentador se supone que es el quien el libro lo disecciona, lo analiza, busca sus claves de lectura, las desmenuza, las presenta. Y yo después de que, no hemos hablado mucho, Miguel Ángel y yo, pero se hemos hablado dos, tres veces, con mucha intensidad, con mucho intercambio de ideas, y en esas charlas a mí me ha transmitido que él tiene muy claro lo que tiene aquí, que él está completamente lleno de entusiasmo por lo que quiere transmitir. Y yo digo, mira, yo no me voy a meter en ese terreno, porque él ya sabe perfectamente lo que es y lo que quiere ser este libro, y además la ilusión y el entusiasmo que tiene dentro no la puede sustituir ningún análisis detallado y minucioso. Entonces, yo casi prefiero pensar que en vez de ser un presentador soy un introductor. Yo pongo el palito y el pajarito se sube. El pajarito en este caso eres tú y yo simplemente tengo que poner el palito. Me gustaría empezar diciendo que, eso, en lo poco pero intenso que hemos hablado, a mí me transmite que hay en Miguel Ángel una búsqueda espiritual antigua y larga, con muchas etapas. Entonces, una de las cosas que tú comentas, bueno, ahora te mueves, quizás incluso hasta en la puesta en escena, vemos que te mueves un poco en la espiritualidad zen, oriental, el haiku, pero tú empezaste siendo fraile capuchino. Entonces, quizás mi primer comentario es, o que son dos a la vez, qué queda de ese antiguo fraile en Revelaciones del Fulgor y cómo esas dos formas de buscar la espiritualidad, esa espiritualidad mística, cristiana, monástica y la espiritualidad más oriental, qué puntos tienen en común, cómo dialogan, cómo se pueden compaginar. Me gustaría un poco que nos hablaras de eso. Bueno, por fin, no lo había pensado nunca, pero lo franciscano, bueno, capuchino, fraile franciscano, capuchino, fui profesionalista, luego fui fraile. La parte franciscana, que se me queda la parte simple, la parte de buscar la sencillez. A veces, es verdad que algunos tancas están ahí construidos, un poco enrevesados, cuando decís, oye, es que esto es difícil hasta de recitar, ¿no? Pero intento que sea la parte simple. Y la parte espiritual, a lo mejor aquí hay menos, digo menos que a lo mejor que en otros libros, pero la parte del contacto con la naturaleza, la parte meditativa, es decir, Francisco iba por el monte andando de sitio a sitio y iba, pues con un zen, en ese andar meditativo, ¿no? Y eso es poder vibrar y captar la vibración de toda la naturaleza, tanto el exterior como lo que está produciendo ese caminar solo o acompañado por medio de ese espacio vibratorio especial, ¿no? Es verdad que el libro está, como ya has dicho, escrito en gran parte, después de meditaciones, cursos, talleres, en ese espacio, en ese momento meditativo, pero también está con esa parte más franciscana de la naturaleza, el contacto con el hermano Sol, la hermana Lluvia, los animales. Que el franciscano sigue un poquito por ahí en alguna parte. Exactamente, y luego toda la parte de la paz, es decir, sabes que empieza con fuerza y alegría para tu paz y bienestar, los anteriores libros empezaban, que bueno, gracias, bueno, gracias. Lo hemos hablado muchas veces con Federico, ¿no? Mi hermano espiritual, director también, mentor, ¿no? Y me dijo, es que siempre estás con el franciscanismo, ¿no? Paz y bien, ¿no? Claro, ¿para qué es este libro? Para conseguir paz y bienestar. Entonces, la relación que tiene con toda esa parte que viene de mí desde pequeño es esa. Y luego, la otra parte que, no sé, esta mañana en Verdegra estábamos, se estaba comentando con Ana, encontré otro día lo que empecé a escribir de adolescente, cuando estaba en el seminario, que es cuando empecé a escribir, en unas libretitas de estanjón, no sé si sonará esa marca, pues te regalaban unas libretitas rosas y tal, ahí para escribir, ¿no? Y tengo mi primera obra, se puede decir, está escrita en esas libretas, ¿no? Y está escrita yéndome al campo, ¿no? Y en esos momentos, yo creo, meditativos. Y lo que escribía nunca ha sido, en la poesía está el largo aliento que empiezan ahí, a veces se ven en televisión, ¿no? Sabes que ahora la poesía empieza, hasta el chiquito este que ganó en un show de estos de… Fueron cuatro o cinco minutos recitando, o sea, a mí me daban un síncope, o sea, ya una página me parece mucho, ¿no? Entonces, esa parte breve, también yo creo que va desde esa parte, de esa vivencia, de esas etapas espirituales, ¿no? Luego, es verdad que hay una etapa, como has nombrado, que a mí me hizo entrar en la poesía, que fue Warwick Man, ¿no? Ojas de hierba, bueno, el canto a mí mismo, a mí me rompió mi adolescencia, ¿no? Aquello fue brutal. Y ahí sí escribía esa poesía de largo aliento, porque claro, estos son versículos, claro, si ya en el seminario, pues, lees la Biblia, lees los salmos y tal, largo aliento, pues, más largos, pues, te puedo tirar por ahí, pero realmente si ves los salmos, son como, bueno, los versículos, son, al final, son breves, son breves y tal, ¿no? Entonces, yo creo que lo que queda en este libro es como una especie de culminación. Ahí explicaba un poco qué pasaba de la poesía sin sentido, de la que creo que escribía antes de la crisis, cuando me divorcié, bueno, ahí tuve una crisis brutal, una de tantas, bueno, he tenido varias, pero esa fue muy fuerte y fue cuando ya me di el salto, pues, cuando estaba tan hecho polvo, busqué un terapeuta, al final aparecieron la formación de terapia transpersonal, y claro, terapia transpersonal, lo primero que haces es meditar. O no, mirar. Entonces, lo primero que te dicen dicen, empezamos por aquí, luego ya lo demás ya veremos qué pasa, ¿no? Y entonces, eso a mí, como que me volvió a, es verdad, me volvió a ese pasado, o esa niñez y juventud, y se ha ido desarrollando hasta este libro, porque han pasado como dos libros más, se puede decir, aunque hay más escritos, a esto que pasa de la poesía de conexión a esta poesía, ya de el resultado de esa conexión, esa vibración, ese fulgor que te sale adentro. O sea, ya lo dije con el anterior libro, ¿te acuerdas que lo dije en el anterior libro? La mitad, aquí hay poemas que no he escrito yo. Te acuerdas que lo dije. O sea, Miguel Ángel Cervantes Almodóvar los ha escrito, pero no los ha escrito yo. Vienen de otro sitio, ¿no? Y este poemario sí resulta que es más de esa parte. Entonces, es lo que une el franciscanismo, a lo mejor, o esa primera parte de vida mía, ¿no?, con la actual. ¿Qué ha pasado? Hemos ido desarrollándonos a nivel experiencial, vivencial, y, bueno, pues lo que ha pasado es que ya no va con tanto dogma, ni con florituras, cosas bonitas, que podía ser lo franciscano, ¿no?, la florecilla, la no sé qué, a esos otros paisajes más interiores. Yo creo que ha ido por ahí. Correcto. Y ya lo has comentado tú un poco eso, que te interesa la brevedad y demás, que por eso eliges el Tancar, es la estrofa de cinco versos, pero sospecho la respuesta, pero bueno, me apetece que me lo contestes tú. Para que se entere también. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué, por ejemplo, la tradición poética castellana te gusta mucho, ¿por qué no, por ejemplo, a la lira, que es de cinco versos, en vez del Tancar? ¿Por qué eliges esa forma más oriental? Sospecho que van por ahí los tiros, pero bueno. Mira, gracias a Vicente he empezado a cuestionarme yo eso. En los últimos meses, pues bueno, tiene un taller aquí en Móstoles que dirige Vicente, y que estaban con estas cosas, con estas estrofas y tal, yo que no las había, realmente tengo que confesar, que no las había practicado ni leído mucho, apenas, ¿no? Mira, distinguía. Esto al final es una cosa, yo creo, que me vino vibratorio. Digo, de aquel entonces de pequeñito, que escribía como tercetos o algo así, que intentaba que fuesen de ocho o de seis, y encontré, primero en el haiku, leí mucho, me metí en el mundo zen, porque después de terapia transpersonal, pues estaba en una sanga zen, en un grupo durante un tiempo, he ido pues labrando mi camino, y ahí es cuando empiezo también a leer los haikus, por el tema zen, pero te viene ahí, ¿no? Y te digo, esto me gusta. Y empiezas a practicar, que de hecho luego, a Ana yo la conocí, impartiendo yo un taller, enseñando a escribir haikus. Y el tema del tanca, es curioso, porque iba a dar un recital de una compañera nuestra, que estaba en Albacete, que tenía un centro, y íbamos una alumna mía de terapia transpersonal, hacíamos recitales de poesía conectada, o algo así, y fuimos ahí a Albacete, y la que nos, porque había gustado a una señora que estaba allí, resulta que era la directora de Reiki de Albacete, o de Castilla-La Mancha, me dice buena amiga, y bueno, pues fui otra vez ya a dar un taller, y unas conferencias allí, a su sitio. Y nos tuvimos tan buen rollo que al final le vas a comer a su casa, y estas cosas. Yo soy un cotilla, lo pueden decir todos los que me conocen, que están en sus casas, lo primero que hago es irme a la estantería, escaneo. Y iba escandando los libros, y ahí vi un libro de Meiji. Está por aquí entonces la película del emperador Meiji, la de Tom Cruise. vi que era un hombrecillo, el chico este, el Meiji, que bueno, el emperador, pero era un chavalillo, con una vocecita allí, hola, tal, muy así, luego tenía su autoridad, ¿no? Bueno, el emperador Meiji es considerado más grande que Cervantes. Es un poeta brutal, tiene una obra inmensa, y es el mayor poeta de la historia de Oriente, el emperador Meiji. Bueno, pues estas cosas, cuando me dices, que bien, ¿no? Y tal, y luego leí cien tankas que tiene para el Reiki. O sea, el Reiki no es una cosa de sanación, es un camino espiritual, donde se hace sanación, ¿vale? Pero como lo hacen en yoga, el karma yoga, que tienes que hacer también tus tareas de yoga para liberar karma y tal, ¿no? Pues más o menos el Reiki, Mikau Ushui, que fue el fundador, ese, para crear el camino, la escuela del Reiki, usó los tankas de Meiji. Lo estuve leyendo y aquello también me voló a la cabeza. Y desde entonces dije, es verdad, hago tankas, o sea, hago haikus, que son 5, 7, 5, poemas breves, ¿no? y veía que me faltaba algo y dije, ah, pues el tanka es, luego dos versos de 7, pues ya me daba como más para decir algo más, para hacer un cierre, no sé, y ese fue el origen de, ¿por qué llegas al tanka? Al tanka. Como por eso también usa haikus, o sea que... Sí, claro, viene del haikus y luego me entero que este hombre lo que hacía es que también se le quedaba corto el pedazo de Meiji y utilizaba dos versos más y como fue el mayor escritor del final del XIX, pero vamos, el considerado más grande, pues claro, incluyó tanto que esa estrofa se ha quedado ahí y nunca me ha dado por hacer ni lira, ni quintilla, ni nada, o sea, ahora estoy entrando porque cuando vengo a los talleres de Vicente pues a veces nos hace escribir estas cosas y digo, bueno, a mí me digo una cosa, ya un poco como comentario así entre paréntesis, como lector puede estar curioso eso, el que se introduzca la filosofía oriental en eso, en la seguidilla, en la sodeada, en la lira, en la quintilla, a mí me puede gustar, así que no lo deje, no lo deje. No, 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 es una cosa que puede estar interesante. Ya digo, esto ha ido todo por una razón que al final me he acostumbrado a escribir en esa estrofa. Sí, que no lo has buscado sino que te ha llegado un detrás. Que es curioso, ¿no? Porque le decía a Ana y pasaremos con algunos, la cosía es que tiene que ser toda rimada, de casílabos, octosílabos, depende lo que más nos guste y a mí, es que a mí me ha liberado, o sea, es una cosa rara que una estrofa te libera, o sea, creo que ha conseguido encajar en mi cerebro y ahí luego desde ahí como sale de dentro pues ya... Que sale solo, digamos. Sí, sí, sí. Hay otra cosa que la explicas en el prefacio pero que bueno, que creo que puede ser buena idea que es que uno empieza a leer y si no ha leído el prólogo se encuentra que hay poemas, no sé si lo visteis ahí, que están en cursiva, otros en redondilla, de pronto aparece otra en cursiva pero está en redondilla. ¿Eso por qué? ¿Eso por qué? Sí, mira, eso es del proceso de composición del libro. Digo, yo tengo los poemas los vas leyendo para luego encajarlos por los capítulos y me doy cuenta que hay revelaciones que son para mí porque siento que son para mí y otras que estoy como profetizando, vamos a llamarlo así, ¿vale? Y las de cursiva, si te fijas, hablan para fuera, hablan para ti, para... En cambio las otras no. Hablan en primera persona. ¿Estás fijado? Sí, sí, sí. De hecho, tuve una pelea con el corrector porque me han dado un corrector y claro, ve que estas cosas se han equivocado, ha copiado, ha copiado, ha copiado, no lo tenga y digo, no, 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 o sea, léetelo bien. Los que están en cursiva no me los quites porque están por esta raza. Y, además, no están todos seguidos sino que van salteados, si te fijas, No, 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 están entremezclados. Hay entremezclados porque al componer el libro, eso lo explico en mis talleres, yo hago mentorías de escritura, una de las cosas que puedes hacer, hombre, en este caso los poemas, a lo mejor son 60, ¿no? En este caso son más, ¿vale? Por ejemplo, el primer capítulo son 30, pero yo tengo, mejor, 60, 70 y lo que hago es que los pongo así en una mesa como esta grande, en el suelo, bueno, ya me lo he leído, lo voy leyendo y voy cogiendo para que haya una especie de recorrido, que tenga un sentido. Y, claro, el problema era encajar estos que parece que son revelaciones que te digo a ti, Eva, tal cosa, ¿no? Y te lo estoy diciendo a ti, cuando tú lo lees te lo estoy diciendo a ti, lo otro me lo estoy diciendo a mí que tú debes decir, vale, no, estoy hablando hacia ahí o hacia ahí. Entonces, en esa composición, pues ves que aquí, aquí tengo que decir esto. Y me viene, o sea, estas cosas, insisto, a mí Fito Paz me ha influido mucho en eso, todo lo que viene de dentro, hago lo que me invade, lo que me está invadiendo es que tengo que componer el capítulo y y dan saliendo. La otra manera también es para ver si tengo razón, esto es muy friki, o sea, hay algunos que lo vais a comprender, pero otros no lo hagáis porque si no lo vivís, no lo experienciáis, pues no va a pasar nada, incluso hasta tú tampoco, ¿no? pones la mano encima de la hoja y te da vibración, por ejemplo, los que hacen, los masajistas, tú que manejas las manos, sabes, encuentras, encuentras coherencia o encuentras incoherencia si hay un... yo sé que tú me entiendes, Pepe. Entonces, es una manera también de... digo, es muy friki, ¿vale? Pero es que también vale para meditar. Es muy friki, porque a ver qué, ¿quién se pone a hacer eso? O sea, Pilar, me está poniendo una cara diciendo, esto es de meditar, ¿no? Esto es ponerse así a hacer ahí con un papel, ¿no? Bueno, pues de hecho, con un papel que no está nada mal, ¿no? Hay gente que me ha visto hacer beso energética con una muñeca, una Barbie, por lo tanto, si he llegado a hacer estas cosas en directo, pues con un papel y con un poema mío o un libro, pues se puede hacer. Podéis probarlo, ¿eh? Esto funciona, ¿eh? He tenido alumnos con los que le ha funcionado para componer un capítulo, y a mí hay una cosa cuando hemos hablado que un tema que ha salido mucho en nuestras conversaciones que es la poesía, no solo la poesía mística, la espiritual, sino que cuando hablamos, cuando yo suelo mucho el nombre de Carmen Conde, Juan Ramón Jiménez, sobre todo, pero después también sale, yo qué sé, hemos hablado de Damaso Alonso, de Alexandre, de... Entonces, esos poetas los tienes tú muy presentes, igual Whitman los acabas de citar, que a nivel de espiritualidad que es lo que tú exploras, en esa poesía que no, a priori, no es espiritual, no es mística, no es San Juan de la Cruz, no es el de Garda de Vingen, ¿qué encuentras tú? ¿Qué te dicen de espiritual Juan Ramón, Carmen Conde, a Alexandre? Mi gurús, además, Miguel recibe a veces en LinkedIn, digo Miguel, porque yo sé que lo reciben los posts que hago, bueno, ahí he regalado para el día de mi cumpleaños un libro que era de mis gurús españoles, o iberoamericanos, o tal, y, siendo freile, me acuerdo, bueno, justamente, el año, el verano que fui freile, nos llevaron a todos los jovencillos y freilecillos de toda España, nos juntaron ahí en, en, hoy, donde la manzanilla, ¿en Sanlúcar? En Sanlúcar, sí, que era un convento de franciscanos, de capuchinos y tal, sí, joder, a ver, referencia a, si me dicen la manzanilla o los langostinos, sé que es Sanlúcar, ahí, pues en Sanlúcar, y, para mí fue una movida, porque, bueno, escribía poesía y tal, pero, nos llevaron, porque ya es el aniversario de Juan Carlos Jiménez a la casa de Moguer, y ya tengo la casa, la edición, ¿no?, de, de la última parte, de la última oposición, ¿no?, a nivel de fondo, animal de fondo, no sé qué decir, bueno, eso mismo, yo lo puedo, eso es, eh, dicen que, un panteísmo, ¿no?, más que otra cosa, pero esa es la, la espiritualidad que yo quiero, ¿vale?, claro, luego es a Jorge Guillén, que obviamente cosas ya de fulgor, de, o sea, eso, o sea, ojo, que Lorca es maravilloso, que yo me leí todo Lorca y me leía a Rafael Alberti, ahora entre comillas, aborrezco, es decir, fue una época, tenía que leer de todo, pero yo es que me he quedado, por ejemplo, con eso, claro, yo veré a Neo en Los Vagán, en Mar Menor, y un día voy a la biblioteca, y, oye, una poeta de aquí, de Murcia, bueno, aquí habrá poetas, ¿no?, lo empiezas a investigar, la primera académica, la más valorada, por los de la generación del 27, porque era, bueno, pero claro, vale, empiezas a leer, y con 17 años, esta chica, diría cosas que, mira, se me ponen los pelos con las cartas, o sea, y, uff, y es de una profundidad que va alimentando el alma, más que la belleza de escribir, oye, Rosalía de Castro, o yo que sé, no, es el fondo que hay ahí, el fondo es lo que, lo que me ayuda a conectar. ¿Y qué nombres añadiría? Aparte de Juan Ramón, Carmen Conde, Guillén, Whitman, sí, Whitman, bueno, ¿hay alguno? Aquí, ahí tienes todos los de la, en el 50, desde Colinas a Gamoneda, por ejemplo, que es un más moderno. ¿Valente, Quileidma, Valente, Quileidma, Hierro? Sí, bueno, Valente es el otro, o sea, en la triada está Juan Ramón, Carmen Conde, Carmen Conde, pero bueno, esa para como aparte, esa es mi cruza, sería Guillén, Juan Ramón Jiménez y Valente, Valente, bueno, esto es otra cosa, ¿no? A lo mejor los que no estén muy metidos en la poesía, bueno, estuvisteis a lo mejor estudiando los novísimos, que aparecen por ahí, o los anteriores, la generación del 50, algunos ya se han ido conociendo más, Hierro, porque bueno, ha marcado mucho, pero bueno, hay unos cuantos, que también, eran también un poco, más de derechas, decían, ¿no?, porque se habían quedado aquí, y hicieron, y publicaron a Adonais, que fue el gran editorial que publicó muchos de ellos, y ahí ya dieron algunos un salto, más hacia una religiosidad, más católica, pero otros no, o sea, y luego, hay también una generación, poco reconocida, de poetas, cuando yo fui a Fisraeli, y estuve investigando, a ver quién hay aquí, hay uno de Sanlúcar, maravilloso, o sea, brutal, pero luego vas conociendo otros, un jesuita, que, Martínez Baigorri, que era el pope, en la mitad de Sudamérica, era el gran poeta, o sea, el referente, más que Neruda, o sea, Neruda iba a verle a él, por ejemplo, Vallejo, o sea, era a donde iban a verle, y empiezas a leer eso, a este hombre, y dices, nada devocional, muy profundo, incluso habla del río, y tal, como una metáfora, o sea, y aparte de eso, vas encontrando esa parte, que hablan del ser, de la luz, ya dejan de hablar del Señor, de Cristo, sino ya van hablando de otro lenguaje, y ese es el que yo me he basado, porque son poetas que he ido descubriendo, y hay toda una generación, que estuvieron estudiando en Roma, pues, en la época del Vaticano II, la Casa de España, a mi parte que era allí, bueno, es un hervidero de los poetas más, de todas las órdenes religiosas, jesuitas, franciscanos, el cántico cósmico, el casal dálida, o sea, un montón de poetas, sacerdotes, la gran mayoría, bueno, todos, que superaron el devocionalismo, que yo llamo así, estos poemas que son, a otra cosa, hablarte de la profundidad del ser, de ese Dios amor, de la luz, y eso, de la paz, y eso es lo que a mí me ha alimentado mucho de, y aparecen aquí, aparte, bueno, yo te voy hablando, la primera es de Colinas, que es magnífico, y bueno, pues, eso es lo que puedo decir. Bueno, pues yo ya un poco por ir acabando, he citado a Whitman, y ahora cito a Cortázar, que es la cita más conocida de Cortázar, el principio de Rayuela, eso de, este libro, es muchos libros, pero sobre todo de esos libros, entonces, yo sé que tú has jugado a eso, a decir, este libro se puede leer, de principio a fin, o se puede leer dando salto, que incluso propone itinerario, de decir, oye, pues para, por ejemplo, el tema de la luz, pues empiezas a leer, porque además están, el título de cada poema, es una inicial del capítulo, y el número, M1, M2, M3, entonces, dice, pues para tal tema, pues léete el S10, S12, S16, S20, V24, V34, F6, F20, que casi, casi parece que está jugando a los barquitos, entonces, un par de preguntas, que es, estos itinerarios, entiendo que no agotan las posibilidades del libro, no, no, vamos a ver, y cómo crear un itinerario propio, como digo, hay intuición, o hay un método para decir, ¿qué me interesa a mí? Hay intuición, hay un método, de hecho, por ejemplo, la experiencia que vamos a tener a continuación, tendría que estar ahí, ¿por qué? Esto es muy sencillo, le digo a Antonio, mira, vamos a hacer una experiencia aquí a los amigos, de citar unos poemas de una manera especial, para que tengáis una experiencia, ¿vale? Elígeme cinco, y me dice, toma, pum, y me manda cinco poemas, además me dice, el C4, el V6, y tal, yo me tengo que ir al libro, porque no me lo sé todo, y me lo voy poniendo, y le digo, Ana, cinco poemas que a ti te gusten, ella ha sido generosa, me ha puesto diez, sí, me ha gustado, ha sido inteligente, porque, claro, me manda cinco y cuadra, ¿y si lo que ha elegido Antonio no tiene? Son seis, siete capítulos, ¿no? Al final, en el libro, es decir, que hay varios temas, si le ha elegido por decir algo, el Verbo, que le gustaba, es uno de los capítulos que a mí más me gustan, en el central, y a ella le gusta, el último, que es la espiritualidad, o la vibración, a ver cómo los combinas, pues la magia de todo esto, yo creo que tú también lo sabes, ¿no? pero es que he podido coger el suyo, el suyo, y luego metió el mío, es decir, elegido yo, y vais a ver luego el resultado. Ese sería un itinerario, itinerario de Móstoles, catorce, ¿no? O trece, perdón, trece, pero en el libro, lo que hice, en parte, por ejemplo, digo por amigas, digo, pues terapeuta, y puede utilizar mis poemas, Pilar, tengo otros amigos que no han podido venir, Antonio y demás, que está dedicado a él, una parte del libro, Antonio Fuentes, no eres tú, es otro amigo, que es terapeuta, y que usa mis poemas. Cuando ha dicho él que esto era con una finalidad muy concreta, es verdad, entre comillas, que a lo mejor no está hecho pues para ti, o para Elvira, ¿no? Está hecho para, digo en principio, ¿no? Una parte importante para personas como Pilar, que es terapeuta, que hace mindfulness, hace meditaciones, y dice, bueno, voy a hacer una meditación guiada, en vez de con mis poemas, con mis poemas, mi guía, como hace Ana también, que ella hace sus meditaciones, tomo poemas. ¿Y qué hago? Facilito el itinerario, ya lo hice con el anterior libro, y que además fue una idea del redditor, que le dije, oye, tengo esta idea, pues son lecturas transversales, te cuesta 14 euros, si lo puedes leer de 15 de forma distinta, te cuesta un euro. Joder, ¿no? Sacas partido a la cosa, ¿no? Esto es, al final, joder, que los libros son muy caros, pues mira, ya con los podéis aprovecharlo. Claro, eso no me pasa con otros. Es amortizar el tema. Y además facilitar, porque a mí me facilita, de hecho, esto fue del último que hice, que no está aquí, como podrás ver, que era de un tema, lectura transversal, no de transformación. Estuve dando, el domingo, yo hago una meditación, y tomo la inspiración de las lecturas de misa. Me da por ahí, ¿vale? Todavía no se me ha quitado lo de francés. Entonces, claro, el evangelio habla de transformación, bueno, pues yo le veo que va por ahí. Entonces, lo que hago es, me voy al libro, y una, dos, o leo en la pandemia, empecé a hacerlo, me leía todos los libros, todo el libro entero, no este, eran otros, o me leía Valente, me leía todos los libros, hasta que encontraba los poemas que yo quería. Teníamos todo el día para hacerlo, estamos encerrados, ¿vale? Pues a raíz de eso, esto es más fácil, esto el truco también es, esto lo tengo en Word, un PDF, buscar, transformación, te salen 15, 20 poemas, 2, 3, 8, los que sean, y ya veo si me valen para esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver hoy 14, 15, ¿no? Son breves, ¿eh? Entonces, ya has hecho un itinerario, y eso, eso ha sido la idea de aportar a, digo, mi amigo este Antonio me decía, jo, pues mira, tengo un cliente y tal, que de las emociones, y le quiero un poco inspirar, que me pueda meditar, que pueda encontrar algo, y le fui haciendo poemas que hablaban de las emociones. O sea, que tiene un poco que decir que puede ser simplemente, yo me quiero hacer un itinerario para mí, simplemente la cosa intuitiva, decir, oye, me he encontrado ocho de poemas que simplemente me gustan porque no sé por qué, me anoto y me hago un itinerario, o decir, oye, pues voy a buscar un poco más de espacio, los voy a leer, voy a ver cuáles encajan con el tema, los voy encajando. Sí, sí, y si hacéis eso, si os da por hacer eso, mandármelo también para yo tenerlo... No, no, esto es serio, lo digo de verdad, ¿eh? Os lo rogaría, ¿no? Porque, yo digo, yo tengo por ejemplo aquí este, que no está dentro del libro, que he hecho, lo has visto, que es un cachito de papel, que mañana me dices, oye, a mí voy a hacer un retiro, un encuentro y tal, donde vamos a trabajar la transformación interior, que lo tengo, no está en el libro, lo tengo, te lo tengo que mandar, ¿vale? Te mando un correo, un whatsapp, C1 23 A, tal, y ya lo tienes, y luego tú ya haces lo que quieres, y esto es... Pero me consta que les sirve, y a mí me sirve. Bueno, pues yo entiendo que esta es la partitura, que hasta ahora hemos estado viendo la letra, pero que, ¿por qué no vemos la música? Vale. Experiencia de verso energética, ¿qué es eso de verso energética? ¿Se ha enrollado mucho o qué? Un poco, pero bueno. Un poco. Bueno, yo lo que quería es hacer una experiencia de verso energética. ¿Alguien ha estado o participado, aparte de Ana, en un verso energética mío? Raquel, y bueno, Pilar, no... Bueno, a lo mejor es cuando estabais en directo, ¿verdad? Que ellas de las que a las, a la una de la tarde, durante la pandemia, chufaba para verso energética, me decían, ¿te has visto allí? Me decían, es que bien me lo estoy pasando y tal, ¿no? O sea, que hay algunas que saben. Bien, la verso energética que vamos a hacer ahora, no es una completa, como digo yo, que dura alrededor de una hora, pero porque es un... una experiencia de sanación, de transformación y de interiorización, ¿no? Pero todo esto a través y con la poesía. Pero no solamente con poesía, hay música, hay sanación, pasa de manos, que al final me parecía que era sospechoso. Y, claro, como hacíamos en la pandemia, es que yo lo hacía con una Barbie, entonces quedaba un poco fuerte. La gente me decía, se le ha ido la olla, en todo el mundo, o sea, en México y tal, tenía un éxito en Sudamérica, que yo no sé. Pero claro, yo decía, oye, es que este es el cuerpo, ¿no? Imagínate que eres tú, que estás aquí, y te estoy pasando, y cogía el cuenco también, y le pasaba por encima, ¿vale? O sea, y esto se ha ido evolucionando, porque también lo que hacíamos primero era mover energía, ¿vale? Porque si estás pensando, ¿qué hora tienes que ir a tomarte una cerveza? O que has quedado con la no sé quién, o que voy a llegar tarde a la otra aceita y tal, no estás aquí, y ahora. Y esto viene del tanca y del zen, que es estar aquí, una experiencia de la aquí y el ahora, ¿vale? Entonces, lo que se hace es mover energía para, si bailas, al final se te van todas las tonterías. probarlo, es que funciona, ¿vale? O botas, que esas son las meditaciones de oso, en las que también hay unas que se botan, y tal, se te van todas las ideas, funciona muy bien, ¿vale? Entonces, una vez que ya te has relajado, un baño de cuencos, porque tengo cuencos, crótalos y cosas de estas, y gones, y creo que lo vais a experimentar, ahí se entra en otro estado, donde la poesía, es lo que decía Ana, vibra, y también lo que vamos a conseguir, porque tiene una voz, ya habéis visto, una voz maravillosa, Ana hace de contra, bueno, tiene una voz maravillosa, más de mujer, entonces hace el contra, un movimiento, a nivel de, de escucha, que va entrando, los mensajes, lo bueno, que a lo mejor no os enteráis de nada, os quedáis con un verso, con una palabra, o a lo mejor con un poema, y luego me decís, oye, el poema que ha recitado Ana y tal, del CED 135, bueno, pues lo buscáis, una vez queáis comprar el libro, lo diráis, y os quedáis con él, ¿vale? Entonces, esa es la idea, ¿vale? De crear, todo una experiencia, de, ya no hay nada que hacer aquí, ya, tenemos 15 minutos, para disfrutar, de nosotros, la poesía, hemos dicho muchas veces, los poetas cuando escribimos, esto ya no es de Miguel Ángel Cervantes, eso, una vez que está ahí, o porque la has adquirido, o porque la estás escuchando, es tuya, haz lo que te dé la gana, iba a decir otra palabra que usamos, otros amigos y yo, pero, haz lo que te dé la gana con ella, si es que tienes que hacer algo, que no hay que hacer nada, que la poesía, es, creo que no decía quién era este, es, eso basta, carme en condeno, a veces, es indeclinable, es brutal lo que dice aquí, en lo que me inspiró, la poesía, es indeclinable, o sea, lo que te va a pasar, es a ti, o no te pasa nada, lo único es, ¿alguien tiene audífonos? No es coña, es que, el cuenco, si lo paso, os puede reventar los típanos, entonces hay gente que dice, no, no, a mí no me pasa, ¿vale? No hay nadie, no, no, o sea, que no pasa nada habitualmente, pero es que me ha pasado una persona que se tuvo que ir de un taller porque no aguantaba el sonido, ¿vale? ¿Estamos? Entonces, la persona energética es una experiencia, se puede decir espiritual, una mindfulness meditativo, donde se trata, bueno, de se trata, es mi intención, pero bueno, luego lo que el resultado es cada cual, de sanar por dentro, de vibrar alto, y se consigue en que tú te pones en otro plano con el sonido de cuencos y las cosas que te pasan ya, desde dormiros, que está permitido, ¿vale? no pasa nada, a, a, bueno, ya me lo, luego me lo contáis, ¿vale? Y así cerramos con experiencia, ¿vale? Como decías el otro día, esta no es de verdad, no la vamos a hacer una de verdad, igual, porque no vamos a poner la música, no vamos a bailar, y tampoco hay Barbie, que es la estrella de la versión energética. Pero hay otro, vamos a hacer todo lo que también estoy haciendo ahora los domingos, ¿vale? Que estoy haciendo meditaciones de versión energética, es muy parecido a lo que vamos a hacer ahora. Entonces, os pido que, bueno, yo quiero dedicaros un aplauso por esa entrevista maravillosa que habéis tenido aquí. Podríamos hacer ahora preguntas, pero creo que es mejor en ese estado, y luego si queréis hacer las preguntas sobre lo que ha pasado y la experiencia, ¿no? Porque si no se nos va a alargar mucho. Pues voy a apagar las luces allí, y respirar profundamente. Respirar profundamente. Si queréis que hagáis los ojos. No sé si me permite, si no pasa nada. No seréis la primera, ni la última, ni la última. ¿Vas a usar micro? ¿Eh? ¿Vas a usar micro? No. Creo que lo que se va a... ¿Funciona? Sí funciona, ¿eh? No, se va a hacer. Porque tengo muchas cosas aquí. Bueno, entonces, si queréis, vais, perdiendo a los ojos, que no se vayan mucho. Eh, leemos mucho. Ahí. ¿Eh? Bien. Bye. Bye. ¿Eh? Gracias. Gracias. Un poema es la estela que dejas al caer entre el cielo y la tierra, el último acto semidivino de un ser ferozmente humano. El objetivo es encontrar tu ser, vivir quien eres, decide ser feliz, conecta con tu fiesta. Mi cuerpo está llenándose de luz. Mi luz es dádiva, que mi ser me refleja. Una expresión divina. He sido bienvenido con la luz a esta ciudad jardín. Nacer, florecer, ser, sintiendo la belleza. Dios con mi forma. Dile lo que le digo. Consciente estoy de Dios en la costura. Te confía la vida. Siembro lo bueno y recolecto vibra. Con calidad. Nada me condiciona y solo yo decido. Desde la paz se expresa fuerza y esencia con el lenguaje. El amor. Las palabras de vida conectadas. En la onda vivo quiero estabilidad y me sostengo en la luz del instante. El tiempo me acompaña. Nube espiral. Los efluvios de luz llueven en mí. Limpian las emociones, mis patrones y sombras. Alma expresándose en la frecuencia justa cuando conectas. Escucha en el silencio. La voz resuena dentro. Esa negra es un nuevo aliviar alto en el interior. Los seres luz respiran y transpiran en su aire. Dejo a la luz se exprese a través mía. Hago de prisma. Reverberan las ondas en mi templo interior. Participar de la respiración del universo. Lo siento como dádiva. Pálpito bienvenido. Pulso y latido. Lo siento en todo mi ser. Nada perturba el tiempo de la vida en la que maldito. En este plano quiero vibrar en mí. El aquí y el ahora de mi cuerpo y mi mente conectado al silencio. Bebo de ti aquella agua de vida que nos conduce. Tú bebes de mí el agua que nos traduce el verbo. El alma sabe aprovechar la vida con lo consciente del propósito. Estudir con nuestro gran dignidad. El alma sabe aprovechar la vida que nos conduce. Estudir con nuestro gran dignidad. Estudir con nuestro gran dignidad. Estudir con nuestro gran dignidad. ¡Gracias! Los pasos de la poesía llegan a vuestro corazón. Podéis ir abriendo poco a poco los ojos, sintiendo las manos y conectando con vuestro corazón. Podéis comentar la experiencia, podéis preguntar alguna duda, alguna aclaración. Si alguien quiere hablar, que le pasamos el micrófono o simplemente, pues yo creo que se oye. Yo creo que me ha permitido, perdón, me ha sentido dentro de nosotros mismos, un poquito. Aclarar los ojos, la música, los poemas que te ayudaban a los personajes de ti mismo. Es decir, ¿todos hemos desaparecido de aquí? ¿Todo en el momento en que te presentes un poquito? Realmente esas son las revelaciones del fulgor. O sea, no es cuestión de que Miguel Ángel Cervantes o Antonio o Ana hemos recitado, hemos leído. Es lo que vibra. O sea, yo he conseguido experimentar lo que vibra los versos. Y lo mismo he conseguido que vosotras y vosotros experimentéis un poco. ¿Tú que estás un poco ajena a esto? ¿Qué te ha parecido la experiencia? No, a ti, a ti. Yo te dije que no era muy de poesía, que no me dedicaba mucho a la poesía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le he hecho a Concha precisamente porque sé que es una de las personas que, bueno, ha venido porque nos quiere y porque ha venido ya está. Pero no era una persona que decía, bueno, si me gusta un poco, he leído alguna vez. No. Bueno, y lo bonito de esto es poderlo experimentar. Cuéntame. Hola, me llamo Rosa y soy maestra de Red. Sí, mira, no sé si has llegado, creo que habías llegado, pero bueno, no solamente con este libro. Yo no tengo otros más surgen con el Reiki. Como digo, es decir, leí en Kaosui un libro del emperador Meiji y eso es la escuela del Reiki. No solamente es sanar con las manos, que es lo que veníamos haciendo aquí con cuenco, con manos, que si no se nos prendería mucho tiempo. Cuando me inicié fue cuando me descubrí qué se puede hacer. De hecho, la experiencia esta que he contado en Albacete fue con Reiki en directo. También lo he hecho en Madrid. Hay poemas del Reiki, tanto de mi Kaosui como míos, que se pueden utilizar para tener una experiencia que es doble. Bueno, la puede hacer uno a la vez. Es decir, yo he estado con varios, que es una experiencia, según si el maestro de Reiki sabe que es una experiencia de dar tú a tu pareja o al que está al lado el Reiki y que luego él te devuelva esa experiencia, pues eso, envuélvelo con cuencos y con poemas que ayudan. Yo puedo, y lo declaro porque es que lo he visto, yo he visto vibrar en el recital, he hecho varios, la energía mientras recitaba un poema. Y además es una experiencia muy brutal porque la persona que lo estaba haciendo, hacía cinco años que había dejado de hacer Reiki y tal, y la persona en principio que estaba recibiendo no quería. Digo, en principio, al final, pues por el ambiente se dejó y tal, o sea, tampoco le decimos ahí, y esa persona contó que fue la mayor experiencia que había tenido en los últimos 15 años. Fue una experiencia brutal. Entonces, claro que se puede utilizar, de hecho, la intención, tanto de este como de mi anterior libro, Zenobio, que son 300 poemas, que hay mucho más, que hablo de todas esas experiencias, son para eso. Y los itinerarios de los que hablamos es, oye, vamos a hacer un Reiki, una sesión para conectar con la luz, para sentir la luz. Oye, aquí hay un libro, hay 60 poemas, quiero recordar, por ejemplo, a la luz, los tienes ahí, no tienes que leer de otro libro, te puedes ir directamente a los vídeos que te han marcado y ya, te tienes que leer los poemas, ¿no? Pero lo puedes hacer. O sea, he marcado esos itinerarios, esas lecturas transversales, para facilitaros a los terapeutas y a las personas que, bueno, que quieren, oye, pues voy a hacer una especie de relax este fin de semana, me voy a ir al campo y voy a leerme los poemas de la consciencia, ¿no? Y te lo coges, no tienes que leer de todo el libro, ya vas a tiro hecho. Entonces, ya, cada uno, a mí me gustan mucho los cuencos y estas cosas, pero hay gente que no, que quiere escuchar los pajaritos en la sierra, fantástico. Y otros que, de hecho, estos recitales con maestros de Bansuri, con flauta y con otros instrumentos. Sí, y cualquier cosa, tomas mis datos e incluso hasta te puedo decir cómo hice, porque se hizo en dos sitios y en unas eran, lo que he dicho, de esa experiencia de unos a otros, excepto, por ejemplo, mi hermana no ha hecho reiki nunca, entonces, los que ya no podían dar, porque no han hecho reiki, se quedaron apartados y estuvieron ahí disfrutando de la energía, de la poesía y de lo que están haciendo los demás, ¿no? Y luego, en Albacete, por ejemplo, fueron los dos maestros los que estuvieron dando, pasando las manos, si puedes montar, lo que quieras. La voz es muy importante, la voz es el verbo, por lo tanto, supongo que actuarán sobre la persona también. ¿Dicen que de la información? Sí, sí, vamos, es que tengo la suerte de tener a Antonio también a mi lado, que nos gusta, o sea, leer, leer poesía, pues puede leer poesía y hay gente que se atreva hasta en público, de una forma lamentable, pero vamos a ver, cada uno, oye, si se atreva, bastante es, pero yo creo que conviene trabajar un poco, la voz tiene la voz que tienes, pero sí modularla, sí hacer tus paradas, subir, bajar, no sé, eso ahí. Aquí, por ejemplo, un taller de ASEAPO, además de Vicente, que también explica cómo leer, de hecho, leemos los poemas y nos ayudamos a mejorar la lectura, la recitación. Pues eso, o sea, por favor, no lo hagáis como Neruda, o sea, eso de, que es muy triste, ¿no? El poema más triste de la vida es el que recitó Neruda ahí. ¿Te podré consultar a Neruda? Sí, 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 claro. Luego ya cuando, si coges el libro y te dedico, te dejo en mi móvil y, aparte de que puedes ver conciertos y cosas que he hecho. Sí, sí. Gracias. Elvira. Bueno, dos cosas, a mí me ha gustado mucho la experiencia, me ha gustado muchísimo, o sea, de la poesía. Hola. Sí. Me ha gustado mucho la experiencia, me ha parecido muy sanadora y me ha gustado, me ha gustado lo del sonido, la poesía y la experiencia. Eso por lo tanto, lo que quería hacer es una pregunta. Tú hablas de paz y bien, y te has hecho versos, has hecho poesía, mientras hacías las meditaciones, digamos. Entonces, te quería preguntar si escribiendo el libro habéis encontrado la paz y habéis encontrado el paz. Sí, normalmente, vamos a ver, yo no sé la experiencia de otros escritores que están aquí o de Antonio, pero a mí hay veces que, a palabra es muy fuerte, eso que te salva, ¿no? Pero te saca de embrollos y de estados anímicos muy bajos. Por ejemplo, Ana me lo contaba una vez, que ha experimentado, ¿no?, leyendo los poemas, que me ha subido la vibración y no notas. Entonces, intento escribir desde ahí. Lo que pasa es que yo, muchas veces, cuando mentorizo a personas, soy mentor de escritura desde el alma. Entonces, que nada más que escribimos cosas espirituales. No, no. Lo que tienes que saber, cuando escribes desde las vísceras y estás vomitando poemas, tienes que saber que lo haces desde ahí. No, es que esto no es bonito, es que esto es, bueno, si a lo mejor al final te dedicas a escribir, pues ya podrás ponerlo más o menos decente o bonito, ¿no? Pero tienes que saber que escribes desde ahí y para sanar algo desde ahí. ¿Vale? Y no solamente desde la paz. Otra cosa es que eso al final te va a llevar a la paz. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hice, a raíz de lo del reiki y tal, que aprendí, es a, antes de empezar a escribir, te repasan los chakras. ¿No? Por colores o vas poniendo las manos. De hecho, tengo algunos poemas hechos a cada chakras y tal. ¿Y eso qué es? Antes de ponerme a escribir, para escribir desde dónde? Conectado. ¿Vale? Y que te produzca paz. Incluso ya no está diciendo que lo que escribas sea pacífico o tal, sino desde la paz, que te produzca paz, es porque antes has conectado. Entonces yo, por ejemplo, hago una cosa que no hace ningún mentor que yo sepa hasta ahora de escritura y coach, que te cobran 3.000 euros por unas sesiones y tal. Y claro, yo he estado y me han llevado a la mejor de España e Iberoamérica y se quedarán alucinados porque lo primero que conecto es con las manos. Todos los te dicen, oye, haz aquí una meditación, la mente, es con el corazón. O tecleas ahora, o escribes con el boli o con el... Entonces claro, que tú hagas una meditación, terminas tramitando de paz. Es que estás sorriendo a la mano, estás tonta. Pero al final eso te produce la paz. Y a la hora de escribir, más. ¿Qué no escribes? A la hora de leer, también. O sea, incluso puedes mirar el poema, sin ver el poema yo... Hacemos las gafas, ves ahí las sombras, y puedes recorrer las letras, el cuadrado, más o menos, o los ángulos. Y eso también te tranquiliza. Y luego ya entras a leer. Y yo cuando escribo, sí. Intento escribir desde ahí. Y siendo consciente de también, con rabia o con... Incluso estás estando borracho. ¿Vale? O sea, que estás con un punto que parece que estás en el inconsciente y deja el inconsciente. Deja el inconsciente en paz. Que te va a dar paz. ¿Es verdad? O sea, te va produciendo eso. Y al final escribes y no escribes. Pero normalmente hago eso también para encontrar paz. Sí, yo... Hombre, me estaba acordando ahora mientras hablaba de un poeta muy poco espiritual, que es Bukowski. Pero que tiene un poema muy citado, ese que se titula... Así que quieres ser escritor, ¿verdad? Dices, eso sí. Si no te sales de las tripas como un fuego ni lo intentes, si piensas que no hacerlo... Escribe solo, si piensas que no hacerlo, te llevaría al suicidio o al asesinato. O sea, hay veces que... O por lo menos hablo de mi experiencia. Quizás no... Pero la escritura al final del camino posiblemente sí haya paz. Pero a veces incluso es un... Es un acto doloroso. Si se me permite, es frivolizar. Hay mujeres que serán madres aquí. Es frivolizar porque un parto es un acto verdaderamente muy doloroso. No, pues más lo puedes escribir y después irte a tomar una cerveza. Pero sí tiene algo de parto. Es decir, el resultado final puede ser bello, puede dar paz, puede... Pero el proceso a veces es doloroso. Pero ese dolor es necesario, primero, porque partes de un dolor. Si sientes dolor haciéndolo es porque el dolor ya ha estado ahí. Y después la única forma de expulsarlo es que te pase por dentro. Que te arañe por dentro hasta que salga. Entonces, pero que evidentemente el resultado final es la paz, es la calma. Que me avisan de que, claro, que los cales te lo cierran. Entonces, bueno. Para terminar. Sí. Miguel Ángel va a firmar con dedicatoria personal para todo el que quiera un libro. Y yo recuerdo para los que no habéis estado al... Los que habéis llegado más tarde, que tenemos aquí una autorización para la imagen de vídeo. Como hemos estado grabando en vídeo y esto puede salir en redes y demás. Que nos firméis una autorización como que aceptáis que vuestra imagen salga. Y por favor, los que no hayáis firmado, aquí tenemos la hojita. Así que si ahora os pasáis para que os firmen un librito, pues ya firmáis también vosotros el librito aquí. Bueno, el libro vale 14 euros. ¿Vale? Entonces, que os repáis. Me pongo aquí, ¿no? Sí, sí. Miguel Ángel, que te iba a proponer, mira, que estás desperdiciado en ASEAPO. Vamos a hacer un recital, una entrevista en esa sintonía contigo y tal. Sí. Pero... La autorización... Hombre, le hablamos, claro. Sí, yo sí. Te comprometo. Sí, hombre, por Dios. Si no, ¿cómo te voy a pagar yo esto? No, 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 no. Aquí lo voy a grabar. ¿A ti o a...? No, en el caso de la crucea. Para que la haya un poco punto, yo creo que estaría mejor... Adelante. Aquí delante que se pongan... Raquel, ponte aquí con él. Mira la cámara, chicos. Gracias. 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 vale, vale, perfecto vale, sí, sí bueno, el viernes vamos a al corpón yo sí te leo en el en el museo el 19 pero bueno, estamos que sí, ¿y eres? gracias 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 vale, si me mandas un guasa y tal me dices tu nombre y estas cosas yo del reiki y yo voy mirando porque tengo hasta lo que hice los recitales para decirte cómo poder hacerlo y los poemas y tal y tú estás aquí en Madrid, ¿no? en leganés en leganés, ¿no? yo voy a montar dos si se monta podemos montar una experiencia y Ana me lleva donde me lleva para doña Conchi o para Conchi solo no, pero el mío es sin foto, por favor no tiene foto no quiero ah, yo creo que ella me la digo algo esto, abuela esto es lo del otro si no se importa no, no, no sin el doña sin doña sin doña sin doña si, lo de doña me suena fatal ya si me pone doña que me pone una confusión ah, lo he visto escrito y no me parecía esto me ha salido así Conchita Conchita, ¿verdad? ahí me siguen cantando cuando me llaman Conchita ¿no te llaman así? ya no ya he pasado a ser Conchi ah, bueno Conchita, bien pero Conchita hay gente de mi gente de gente me llaman Conchita que me hace mucho y me hace mucho y me hace mucho gracias mandaré un comentario que se puede si, si, si es prescriptivo convendría yo ya creo no te quieres hacer una foto conmigo venga que nos va a hacer ahí eh tu nombre era Paloma Paloma para Paloma o para tu hija para quien que lo queres me pones ahí buenas vibraciones para que cuando lo abra y lo leo te quiere que me vaya ¿y tu libro? ¿vale? si y nada y ya le dices a ella que día enhorabuena y vale 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 gracias a ti este es el mío de tu compañero de tu compañero de tu compañero de batallas de tu compañero de tu compañero de tu compañero no, caras vale muy bien bueno venga venga vamos si, si vamos a tomar ahora si vamos a tomar conmigo conmigo que no ha venido aquí joder escojoso joder o sea no tienes que mandar ¿me has hecho la foto? con él sí, sí, sí dos que te haga dos que ya hagan la misma nosotras anda, mira y me han hecho más de doscientas ya te veo muchas cequios ¿qué tal alguien? hola es que no sé lo de la hora mañana en el fútbol ¿no? básicamente sí yo sí no, porque es que estuvimos en la balcárnero cuando fuimos a ver a Lore y y que fue un poco ponte aquí que te va a hacer una foto ponte aquí que te hace una foto venga o vemos ahora abajo vamos tú conmigo oye dedicas ahora también a Enrique que luego se pone celosote sí vamos ¿cómo te pongo a ti? como Enrique como Enrique así o Quique no? como Enrique a ver mira la cámara chicos joder estoy sudando aquí que no me es ¿eh? listo ¿estás firmado? porque creo que no yo tampoco mira te me voy para que me te va gracias qué bien tú sí que sabes ejerción económica ¿eh? ejerción económica la llevan la gente eso se pega muchas gracias muchas gracias y dile ¿sí? ¿sí? que te va a dar Gracias.